Bueno, en este video les voy a mostrar como hacer esta flor es muy bonita y fácil solo tiene los clones, no? esos ahí en la segunda vuelta Bueno, vamos a empezar hacemos el nudo inicial y vamos a tejer 6 cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y vamos a cerrar con un punto pasado con la primera para que nos quede un circulito bueno, subimos con 2 cadenas y vamos a hacer adentro de ese círculo vamos a hacer medios puntos hasta que completemos 14 o sea, 13 medios puntos más los 2 de la subida traten de que les quede bien apretado todo si empieza a no haber espacio paren y corran los puntos y después siguen pueden ir estirando todo así les entra todo bien bueno, ahí vamos a unir con un punto pasado a la segunda cadena de las cuales que usamos para subir listo, hacemos un punto pasado y ya tenemos completo ese circulito que es la base bueno, ahora viene lo más complicado vamos a hacer 3 cadenas y sobre esas 3 cadenas vamos a tejer un close knot sin cerrar ¿sí? de más o menos 4 vueltas bien, ahí tenemos el close knot hacemos la asada sacamos todo junto y ahí vamos a hacer 1, 2 cadenas salteamos un punto y hacemos una vareta en la que sigue y ahí vamos a hacer otra vez close knot sobre esa vareta sacamos hacemos la asada sacamos todo hacemos 2 cadenas salteamos un punto y hacemos vareta de vuelta close knot si, sacamos todo hacemos 2 cadenas salteamos un punto salteamos un punto vareta en la que sigue y bueno, así tenemos que repetir hasta que hayamos hecho toda la vuelta ¿sí? completemos todo el círculo bueno, como acá ven yo ya prácticamente he completado solo que me faltan 2 cadenas y lo tengo que unir con la parte de arriba del close knot del comienzo bueno, si le queda medio combado así el trabajo no se preocupen porque en la próxima vuelta va a quedar plano ¿sí? estamos listos vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y vamos a hacer un punto bajo en el close knot que sigue 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y hacemos un punto bajo en el close knot que sigue y así voy a ir repitiendo ¿sí? hasta que dé toda la vuelta en esta ronda ¿no es cierto? otra vez hacemos 6 cadenas y hacemos un punto bajo 6 cadenas y hacemos un punto bajo y bueno así tengo que ir repitiendo toda la vuelta hasta que llegue al punto donde empece ¿sí? bueno como ustedes ven ya lo terminé ahora me voy a mover dentro del próximo espacio con un punto pasado y hago un punto bajo un medio punto y después vamos a hacer varetas vamos a hacer 6 varetas o 5 eso depende de ustedes ¿sí? y después otra vez medio punto y punto bajo o media vareta también como lo quieran llamar bueno a ver ahora me quedo dentro del cuadro porque fue de 100 me es muy incómodo y todavía no sé bien hago punto bajo media vareta o medio punto hay gente que le llamase vamos a hacer varetas 1 2 3 4 5 5 hacemos una media vareta y un punto bajo pueden ponerle 6 si quieren que quede mejor y repetimos otra vez igual hacemos medio punto media vareta hacemos 5 o 6 varetas fíjense en cuanto espacio tienen ¿sí? hacen otra vez medio punto y digo media vareta y medio punto ya está tengo que completar así toda la vuelta y bueno como ven acá tengo mi flor finalizada si yo quiero que me quede más grande bueno puedo ir haciendo más vueltas si lo que hago es unirlo con un punto pasado corto el hilo y tengo que después esconder los cabo bueno ya está eso es todo es una flor fácil si fíjense a la derecha tengo una flor hecha con otro tipo de hilo entonces los clones no quedan mucho más compactos más lindos fíjense el tema del hilo es fundamental tään que te te ¿sí? ¿sí fuüí? ¿sí? 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 ¿sí?